Cordial saludo para usted y los televidentes. Con más de 2.000 uniformados, las autoridades policiales de Cali se encuentran efectuando diversos operativos en diferentes sectores de la ciudad por la feria de Cali y el cierre de fin de año. El general José Daniel Guadrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, puntualizó en las estrategias de seguridad que estarán efectuando en la capital Vallecaucana. Estamos adelantando unos planes en esta jurisdicción, esta jurisdicción de la 66 y su entorno, donde se han presentado lesionados e incluso pérdida de vidas por la intolerancia, por el alto consumo de licor, pero también con la ocupación de todos estos espacios públicos, de donde se han generado concentraciones de más de 600, 700 personas hasta bloqueando la vía. Y por eso tenemos unos puestos de control para hacer el registro a personas, para controlar los vehículos que están siendo modificados con claroques o demás, que después de que se haga el cierre de establecimientos a estos estancos que a la una de la mañana, básicamente quedan son tiendas ambulantes en toda esta zona y se está generando una inseguridad de la cual nosotros vamos a actuar. Además, la policía instaló 25 puestos de control ante la aglomeración en algunas zonas comerciales y también donde se está realizando la feria en la ciudad de Cali. Importante recordar que este trabajo lo están realizando de forma articulada con la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Dirección de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional. Informó Natalia Álvarez para Noticias Telemedellín.